Oración de la noche Domingo 15 de enero de 2023 Ofrécele a Dios el sacrificio de tu alabanza y cumple tus votos al Altísimo Invócame el día de la angustia Te libraré y tú me darás gloria Nosotros os agradecemos Oh Madre del Buen Consejo por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha Perdonad nuestras infidelidades Aceptad nuestra fatiga como merecida reparación por todas nuestras faltas Dándoos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles bajo vuestra mirada pura y materna A fin de que al día de mañana nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos y así amaros con fervor siempre que siente Así sea Por que seamos dignos de los santos ángeles y así amaros con fervor siempre que siente y así amaros con fervor siempre que siente